¿Cuándo estabas fundada? ¿Cuándo estabas fundada? ¿Cuándo estabas? Bueno, yo quiero aclarar que esto no es una fundación. O sea, esto es una clínica veterinaria que se llama BetSmart, clínica veterinaria. Y esta clínica se fundó en el 2003. O sea, ya vamos a cumplir nueve años. Y desde que yo entré a esta veterinaria, empezaron a traer muchos animales que estaban enfermos y que no tenían personas que los cuidaran. Entonces empecé a quedarme con muchos de ellos para entregarlos en la opción y buscarles buenos hogares. Muchos de los animales que están acá se han entregado a buenas familias, pero hay otros que están de manera permanente porque son casos especiales. Por ejemplo, tengo una perra que tiene leucemia, tengo un perro que es ciego, tengo un perro que está aputado, tengo un perro que tiene cáncer. Entonces, dependiendo de los casos, unos perros salen para casas, para hogares, ¿sí? Hogares definitivos. Y otros animales se quedan acá. Porque hay personas que no les pueden dar ni las drogas ni los cuidados que yo tengo aquí con ellos. Oye, ¿y cuánto es el máximo que puede haber aquí animales? Pues yo le digo a la gente que con los animales que hay en este momento, o sea, ya hay muchos, que en este momento hay 22 perros y hay como casi 30 gatos, ¿sí? Entonces es muy difícil porque el hogar es pequeño y el ideal no es que la gente me traiga animales acá, sino que la gente se eduque para venir acá y adoptar un animal, un gato o un perro. Tú me comentabas el otro día que están teniendo problemas con los vecinos y todo eso, ¿no? Yo tengo muy buenos vecinos, algunos, pero también tengo vecinos que son muy malos por mí. Entonces hay personas que no les gusta lo que yo hago y no tienen tolerancia. Antes yo sacaba los perros todos los días a darles la vuelta porque para mí era muy importante que ellos tuvieran un esparcimiento, tuvieran un tiempo para que ellos caminaran porque ellos lo necesitan. Y empecé a tener problemas con el vecino de al lado, o sea, que no quería que sacara los perros. Entonces empecé a sacarlo los domingos, que es el día que el señor no viene. Pero entonces el señor empezó a mandar a la Secretaría de Salud. Entonces la Secretaría de Salud empezó a venir y empezaron a visitarme de los bomberos, de la alcaldía. En la alcaldía me han puesto querellas y las querellas yo las he grabado porque la gente cuando viene a casa en mi inspección se da cuenta que los animales están limpios, que los animales no tienen pulgas, que los animales están vacunados, que yo hago mi mejor esfuerzo y no es por molestarlo. A veces la gente se toma esto como algo personal, se toma esto como si yo lo hiciera para molestarlos a ellos. Pero yo hago esto realmente porque me gustan los animales, porque los quiero y porque siento que ellos necesitan apoyo. Yo digo, por ejemplo, para mí es muy difícil ver un animal que está herido y yo siendo veterinaria no hacer nada por ese animal. O sea, es muy difícil para mí que me traigan acá un perro atropellado y yo quedarme así, no, qué pena, no lo puedo recibir. Es decir, acá trato de no recibir animales sanos porque los animales sanos tienen mucha opción de estar en otra parte, pero sí recibo animales que están atropellados y que están heridos porque no hay otra persona que los ayude. Hay muchas personas, muchos animalistas que quieren ayudar pero no son veterinarios. Entonces yo puedo poner antibióticos, puedo hacer cirugía, puedo estabilizarlos. Y si yo no sé hacer ortopedia, tengo doctores que me ayudan y que trabajan a veces de calidad y que solamente cobran los materiales, pero siempre tratamos de ayudar a los animales que están enfermos y no dejamos ningún animal herido por ahí. O sea, me llaman, ay, que tras milenio hay un perro herido, entonces corremos y lo recogemos y todo. Pero lo que yo le digo a la gente, no es tanto de que yo sea una fundación porque esto no es una fundación, ¿sí? Es una clínica veterinaria que a la fuerza se convirtió en un refugio. Y cuando a mí me hicieron una entrevista porque me hicieron la nominación a Mujer BID por Mujer Ecológica, la revista LOB, entonces fundaron el grupo que se llama Refugio de los Animalitos de Sara. Entonces cuando la gente ve eso en Facebook me llama, ay, venga, reconozco una perra que tiene perritos, venga, entonces todos los días recibo de 20 a 30 llamadas que muchas veces no puedo cubrir porque yo tengo que estar trabajando acá y no solamente tengo que estar trabajando atendiendo a mis pacientes sino atendiendo peluquería y yo me he convertido acá en la recepcionista en la que atiendo a los clientes, en la que, en la vendedora, en la peluquera, en la cirujana, en la que hace las profilaxis y aparte de eso es la que se encarga de hacer el aseo, de darle la comida a los animales. Entonces para mí es muy difícil. Entonces a veces la gente no entiende cuando me llaman y me dicen, no, que es que yo tengo acá un perro en su baile. Por ejemplo, un día me llamaron a las 2 de la mañana y yo había tenido un accidente y tenía roto el ligamento de las rodillas hace 6 meses. Me llaman, no, tiene que venir a recoger un perro que está acá, que tuvo, una perra que tuvo perritos y necesitamos que llegue a las 2 de la mañana. Y yo decía, yo no tengo vehículo, o sea, no me puedo transportar, no, estoy enferma, realmente yo no es que no quiero ayudar. Entonces la gente lo insulta a uno por el teléfono. La gente siempre quiere que yo recoba todos los animales que me traigan. Entonces yo le digo a la gente, yo ayudo a los que están heridos porque esto es una veterinaria, pero no puedo ayudarlos a todos porque, o sea, a dónde los metan. Me toca ya hacer como el quinto piso. ¿Se necesita algún requisito para poder adoptar uno de estos animales? Sí, nosotros tendríamos un formulario y se hace una visita domiciliaria y en la visita domiciliaria verificamos, igual que el bien de esta familia, o sea, los datos de la persona que va a adoptar, que la persona sea sana mentalmente, que tenga las condiciones adecuadas para tener al animal y también los recursos. Porque a veces la gente dice, ay, yo quiero tener al animal, pero a veces no tiene ni siquiera con qué alimentar. Entonces todas esas cosas cuentan para nosotros. No quiere decir que no le entregamos a la gente pobre porque acá muchas personas que son de bajo recursos han adoptado perros. Pero sí es importante que tengan lo básico, como el de alimentación, una cama digna donde dormir y un hogar que de verdad los proteja. ¿Sí? No entrego animales en adopción porque hay personas que dicen, no, es que Salón no entregaba animales en adopción y se ponen bravos. Porque vienen acá y dicen, no, mire, es que yo en una finca tengo yo no sé cuántos ratones o tengo un casalote y tengo unos ratones así grandes y yo quiero un gato. Yo digo, yo no quiero que los animales se vayan a esos hogares. O sea, ellos ya han sufrido, o sea, antes de ser recogidos y antes de ser protegidos, y ellos acá conocen el amor, conocen el respeto. O sea, para mí sería muy duro volver a se entregar a un sitio donde, un sitio hostil donde, o sea, donde les van a tener mal. No, Isabel, gracias. Nosotros te queremos darles un detallito, una abogadita. Muchas gracias. Nosotros vamos contra el no al maltrato animal, igual no solamente por la banda que seguimos, sino porque nosotros lo sentimos realmente. Bueno. Y pues, o sea, esperamos poder volver a venir en otra ocasión y poder volver a colaborar. Hoy no vinieron todas desafortunadas porque fuimos un chupo bastante grandes. No, pero ya conocen el sitio. Pero pues ya saben. Y ya fue, y cuando ya, cuando una persona... Pero, esto lo tienes que usar. Sí, claro. Dicen no al maltrato animal. Bueno. Pues yo soy de las primeras que digo no al maltrato. La fotografía es una campaña que hicieron este par de muchachos que es el guitarrista y localista de la banda. Es una campaña contra los animales que están en los circos y trabajan en los circos. Entonces pues, o sea, se ha hecho un fotográfico por la noche. Bueno, pues bien, gracias por habernos. Porque somos las mejores fans del mundo. ¡TOKIO TES HUMANO EN COLOMBIA! Por perseverancia, por no al maltrato animal, niñas. Y gracias por venir a las que vinieran. De verdad, estoy muy agradecida. No, yo también estoy muy agradecida. No crea. Eso es crear conciencia. Y lo que yo les digo, no tanto no maltrato, sino a veces decirle a la gente, tolera los animales. Toleranos. Sí, porque es que a veces la gente no puede ver un perro, ni siquiera que le pase por la frente de la casa porque ya está gritando. O sea, ellos son nuestros hermanitos menores. O sea, nosotros tenemos que cuidarlos. Tenemos toda la obligación de cuidarlos y de protegernos. No, es que son como ellos. Por eso el regalo que les di está en la declaración de los derechos de los animales a nivel mundial. No, es que son como ellos.